buenos días y bienvenidos al canal del hispano hoy hablaremos del aspa de borgoña esta cruz primero me quitaré el casco la madre que parió al sol tenéis que perdonarme la iluminación de hoy es la tercera vez que grabo este vídeo y el sol se ha ido moviendo y al final me está enganchando por un lateral como queréis un vídeo cada miércoles y yo lo publico cada miércoles hemos tenido problemas técnicos y el tt hace lo que puede así que bueno me veréis un poquito la iluminación esta vez no es no es perfecta vale pero el contenido si lo es como siempre así que vamos allá bien lo primero estableceremos esta pequeña banderita el aspa de borgoña en pequeñito la estableceremos como bandera capitana del canal así que la pondré aquí encima de la chimenea a ver si se ve o tengo que cambiar el enfoque se ve bien perfecto estupendo pues la estableceremos como la bandera capitana del canal así que estará aquí a perpetuidad a no ser que venga un gato y me la robe pero si no aquí estará vale perfecto el aspa de borgoña o cruz de san andrés hace referencia al sacrificio de san andrés apóstol que en lugar de ser crucificado lo martirizaron en una cruz a espada porque se llama aspa de borgoña pues porque proviene del ducado de borgoña felipe primero el hermoso esposo de juana primera de castilla la trae a españa y su guardia personal borgoñona la utiliza como emblema aquí no le llamaremos juana la loca la llamaremos juana primera de castilla somos respetuosos con las instituciones y más con la casa real esperad porque tengo que atizar el fuego porque llevo tanto rato que ya se me ha quemado el tronco así que un segundito no es hasta carlos primero de españa y quinto de alemania el emperador se hace representativa de lo que es españa es la primera vez en la batalla de pavía en 1525 donde ondea como bandera capitana aquí ponemos un cuadro de augusto ferré dalmau que le pedí por ese pedazo de canal oficial que es twitter si le importaba que utilizara la imagen de su cuadro en este vídeo me puso un me gusta así que entenderé que no le importa no es una cesión formal así que si me pide que quite esta parte pues tendré que editar el vídeo y pegarle un corte hasta que eso no ocurra estamos muy agradecidos al señor ferré dalmau y nos encanta su trabajo bien el aspa de borgoña pasa a ser la bandera más utilizada por los tercios españoles siendo además las banderas capitanas de cada tercio el aspa de borgoña con diferentes colores de fondo al acceder felipe segundo al trono dispone que además de la bandera capitana de cada tercio aparezca una bandera con fondo amarillo y el aspa roja aquí tenemos ejemplos del tercio de espínola el tercio de alburquerque el tercio de lombardía entre otros en la armada se usó la de fondo blanco y en la marina mercante la blanca con fondo azul pero se derogó el uso de la misma en la guerra de sucesión ambos bandos tanto austrocistas como borbónicos utilizaron el aspa de borgoña felipe quinto al llegar al trono suprime los tercios y lo sustituye por regimientos dividido en batallones al uso francés sin embargo la bandera se mantiene pero los regimientos de artillería pasan a ondear el aspa de borgoña con fondo azul esta bandera provoca una cierta confusión en alta mar porque los fondos blancos se confundían con otras dinastías del resto de europa y eso había llevado a tener ciertos enfrentamientos indeseado así que carlos tercero en 1785 convoca un concurso para establecer un pabellón diferente para la armada española el diseño vencedor de ese concurso es la roja igualdad que estamos viendo y que es muy parecida con la enseña nacional actual sin embargo el aspa de borgoña continuó ondeando en plazas y fortificaciones y en unidades del ejército en 1843 la reina isabel lleva a cabo un decreto y establece que la roja igualdad sea la enseña para todas las unidades militares manteniéndose el aspa de borgoña en los escudos reales hasta 1873 la llegada de la primera república el aspa de borgoña había representado a españa desde 1525 en la batalla de pavía hasta 1843 318 años mucho más tiempo del que lleva representando la roja igualdad a españa la legión española también ha mantenido el aspa de borgoña en sus banderas durante la guerra civil los requetes carlistas también la popularizaron hoy en día se usa en banderas del ejército de tierra de infantería de marina de la hume y de la guardia civil pero además también sigue hundeando en algunas plazas ciudades españolas y ojo al dato allende los mares porque el aspa de borgoña representa la hispanidad aquí vemos en creche y tarragona con fondo púrpura en san andrés salón en gerona en la ciudad de huesca esta es bien colorida en logroño capital de la rioja he dicho rioja siendo la tercera vez que grabo este vídeo me merezco un riojita en fuente rabia último pueblo de la cornisa cantábrica que toca francia si escupo un hueso de aceituna desde fuente rabia y llego a francia sin duda saltamos el charco bien nos vamos al estado de alabama en eeuu aquí tenemos en florida por cierto faltan 106 años para que la florida lleve el mismo tiempo siendo de eeuu que el que pasó siendo española esta bandera ondeaba en sus bastiones en la ciudad de valdivia chile nombre que honra pedro de valdivia conquistador del chile el regimiento de infantería primero de patricios de nuestros amigos argentinos desde 1807 hasta la actualidad la primera junta de gobierno de quito conformada para luchar contra napoleón flameaba esta bandera la bandera actual del departamento de chukisaca en bolivia aquí vemos en san agustín de la florida la celebración de la fundación de la ciudad por pedro menéndez de avilés el cuadrigentésimo quincuagésimo aniversario o 450 años desde la fundación por don pedro en las celebraciones de fort mosé refugio español de negros fugados de las colonias inglesas porque si el territorio español era refugio de esclavos negros ingleses en españa eran hombres libres en el castillo de san cristóbal en puerto rico sigue flameando la aspa de borgoña me habré dejado cientos de lugares donde dondea a día de hoy el aspa hacer un favor ponérmelas debajo vale las que sepáis y que os diga o mira ostras el hispano se olvidó de esta pampa me las ponéis vale por curiosidad bien existe una tendencia postmodernista a detestar todas las banderas porque son banderas que no les gustan el aspa de borgoña está acusada de los mil y un agravios que uno se pueda imaginar las banderas son símbolos símbolos no arbitrarios con ideas implícitas en ellas de honor de valor y tradición y con tradición no me refiero a lo que huele al canfor a naftalina o a caduco la tradición son aquellos hechos históricos que nos permiten no ser unos desarraigados creyéndonos el primer hombre en la tierra la tradición nos aleja del hadanismo y permite vincular nuestra existencia a nuestros ancestros el desarraigo provoca una crisis de identidad no permitiendo saber quién es uno mismo somos la especie animal que más depende del aporte realizado por la generación que le antecede robar esa memoria colectiva es un acto de latrocinio cuando uno amplía la memoria a través de la historia amplía el sentimiento de ligazón con la humanidad ya no tiene más 20 30 40 años ahora es depositario de centurias y millares de años de valores y vivencias cuando vemos el aspa de borgoña flameando lo que simboliza es ese pasado esa dilatatio regni donde nuestros ancestros desbordaron el mundo conocido haciendo de la hispanidad ese abrigo de pueblos y unión de razas el aspa de borgoña en tierra sus raíces en los campos de batalla de toda europa en la infinidad de los océanos en el interior de las selvas esmeralda y en lo profundo de todo corazón hispano larga vida al aspa de borgoña muño m He was a miner But still a king soldier In search of gold and gold